En cada rincón del cosmos, en cada latido, un eco de perdón resuena infinito. A cada alma, a cada ser, en cualquier dimensión, pedimos perdón por cada acción, con gran devoción. Perdón y gratitud, un abrazo universal, en cada pasado, presente y futuro, inmortal. Unidos en armonía, en esta danza cósmica, liberando el alma en paz y en sintonía. Por cada palabra dicha, por cada mirada, por cada paso en falso, por cada herida abierta, perdonamos y somos perdonados en este gran juego, un ciclo eterno de amor inconsciente. Perdón y gratitud, un abrazo universal, en cada pasado, presente y futuro, inmortal. Unidos en armonía, en esta danza cósmica, liberando el alma en paz y en sintonía. Por cada palabra dicha, por cada mirada, por cada paso en falso, por cada herida abierta, perdonamos y somos perdonados, en este gran juego, un ciclo eterno de amor, en constante despliegue. Perderón y gratitud, un abrazo universal, en cada pasado presente y futuro inmortal, unidos en armonía en esta danza cósmica, liberando el alma en paz y en sintonía. Gracias infinitas por cada lección aprendida, por cada encuentro, por cada despedida, en este tejido de la vida somos uno, conectado siempre bajo el mismo sol. Perderón y gratitud, un abrazo universal, en cada pasado presente y futuro inmortal, unidos en armonía en esta danza cósmica, liberando el alma en paz y en sintonía. ¡Uh, uh, 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 uh! Liberando el alma en paz y en sintonía. ¡Gracias!